Ronda por tres, encuestamos a cien peruanos, buscamos las seis respuestas más votadas por el Perú y vamos con la pregunta. Esta pregunta la hizo mi tío Chumpi, que es un experto cocinero, tremendo chef, gran cocinero. Condimento, condimento que todos tienen en la cocina. Cali. Sal. Sal, debería ser la más votada. ¿Qué dijo mi gente? La sal, muy bien, listo. Juego, rota por tres con los basalos, vámonos. No saben, no saben cómo cocina mi tío Chumpia. Es bravo. Es bravo. Muy bien, Ruti, encuestamos a cien peruanos y le preguntamos, ¿condimento que todos tienen en la cocina? Pimienta. Pimienta, seis sal, tiene que haber pimienta. Veamos qué dijo mi gente. Sí, la segunda más votada. Don Beto, ¿usted es un rico cocinero? ¿Cocinero? Claro, usted es del norte, usted tiene que ser un buen cocinero. Buen cocinero. ¿Su especialidad cuál es? Mecánico. Ah, en comida. Plato criollo, plato criollo. Ah, ya, ya, ya. Plato criollo. Usted prepara una ensalada de tuercas hermosa. Ah, no, olvídate, prepara una bajada de motor que ni te cuento. No, sí, mi tío, bravo. Ok, don Beto, encuestamos a cien peruanos y le preguntamos, ¿condimentos que todos tienen en la cocina? Comino. Comino. Ok, ¿qué dijo mi gente? Sí, señor. Bien, vamos. Vamos a meternos. Mi querido Will, encuestamos a cien peruanos y le preguntamos, ¿condimento que todos tienen en la cocina? Orégano, pues, Paquito. Orégano, además de una llave de tuercas. Veamos qué dijo mi gente. Ok. Ok, no, no estaba, era buena. Pero tú juegas muy bien, pero lamentablemente no dentro de las seis más votadas. Cali, la hermana de Will, hija de Don Beto. Encuestamos a cien peruanos y le preguntamos, ¿condimento que todos tienen en la cocina? Sazonador. El sazonador. Que eso es como una mezcla de especies, ¿no? Hay varias especies ahí, veamos si hay. Sazonador. ¡Buena! ¡Sí, Cali! Muy bien, vamos. ¡Vamos! 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 Gracias.